Así que, Vicente, hoy por esa amistad que nos une, te voy a pedir dos cosas. Nunca dejes de compartir con todos nosotros tu valiosa opinión. Y la segunda continúa sintiéndose orgulloso de ser empresario. Somos los que, junto a los directivos y los empresarios, generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.